Bienvenidos amigos a una de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política, y amigos, siguen saliendo más preguntas, más incógnitas que respuestas, en este caso de los Moreno Valle. Recordemos que jamás, ni por ningún medio de información, ningún medio oficial se vieron los cuerpos presencialmente, después del accidente, de los Moreno Valle, y no es por ser amarillistas, sino que simplemente estos cuerpos formaban parte de la investigación, sino hasta que tiempo después, los medios de información, al siguiente día me parece, sacaron que los cuerpos ya habían sido cremados, y se les estaba dando su tanta sepultura, ¿no? Esto acrecentó más la conspiración de que ellos siguen vivos, porque no hay ninguna prueba que demuestre lo contrario más que el helicóptero donde según o supuestamente viajaban ellos. Ahora bien, ¿quiénes están obstaculizando toda esta información? Mismas autoridades que fueron puestas por Moreno Valle y que están actualmente en la Fiscalía del Estado de Puebla. Miren amigos, esta es la información que salió el día de ayer, si no me equivoco, que empezaron a circular en varios medios de información, por ejemplo, aquí dice, Marta Erika y Moreno Valle murieron tres horas después de caer el helicóptero. Esta es una pregunta, una incógnita que sale adicional, según con los reportes oficiales, ellos habían perecido en el incidente por múltiples lesiones, también en parte calcinados, pero sale el registro ahora que murieron tres horas después del accidente, es decir, estaban vivos cuando fueron trasladados a algún hospital, algún servicio de salud que se les iban a ofrecer, o en su caso, lo que otros mencionan, es que fue el momento en que en el misterio público levantó el acta, y lo están tomando como tres horas después. Salen otras publicaciones de otros medios de información, para que vean que uno no inventa las cosas, aquí dice, Erika Alonso y Moreno Valle murieron tres horas después de la caída del helicóptero. Una publicación más de Aristegui Noticias, Marta Erika Alonso y Moreno Valle murieron tres horas después de la caída del helicóptero, según actas de defunción. Pero, aquí sale la nueva investigación, donde unos abogados quieren esas actas de defunción, y preguntan por qué esas tres horas después, pero salen más preguntas que respuestas. Vámonos a esta publicación de la página El Sol de México, y leyendo parte del cuerpo de esta nota, dice acá, los ciudadanos Guillermo Medina Álvarez y el abogado Alberto Peralta Merino, solicitaron las actas de defunción derivado de un proceso legal que iniciaron en contra de exfuncionarios que cremaron a la exgobernadora y al exsenador, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Ya que sus restos representarían pruebas para determinar las causas del percance. O sea, estos, bueno, estos funcionarios quienes cremaron los cuerpos de la exgobernadora y del y del exsenador panista, pues borraron evidencia. Y eso es un delito. Ahorita les voy a mencionar. Cabe recordar que en enero cabe recordar, perdón, que en enero del dos mil diecinueve, Guillermo Medina presentó ante la Fiscalía de Puebla una denuncia contra quien resulte responsable del delito de desaparición de pruebas que se presume se cometió al momento de cremar los cuerpos de Alonso y de Moreno Valle a las pocas horas de la caída del helicóptero en el que viajaban junto con tres personas más. Cuando se hacen estas investigaciones de los forenses, el el dictamen fue rapidísimo, ¿eh? Cuando esto suele llevar más tiempo. Dice aquí, no obstante, la Fiscalía General del Estado rechazó dar inicio a esa investigación de quiénes son las personas que habían cremado al exsenador y a la exgobernadora. ¿Por qué? ¿Qué quieren ocultar? Situación por la que el pasado veintiuno de agosto el ciudadano Guillermo Medina Álvarez presentó el escrito de impugnación ante el juzgado de control de la región judicial centro en contra del fallo emitido por ese agente del Ministerio Público, adscrito a la unidad de investigación de hechos de corrupción, a lo que Silvia Emilia Marrufo Carrasco, quien dictaminó el no ejercicio de la acción penal persecutoria. Y nos vamos ahora a quiénes son estos fiscales, pues bueno, esta es la trayectoria de Gilberto Guillera Bernal, el fiscal actual de Puebla, y ya estuvo en las filas, o como funcionario público, tiempo atrás, vean, entre sus funciones públicas desempeñadas por Gilberto Higuera Bernal, destaca que de dos mil quince a dos mil dieciocho fue su procurador de control regional, procedimientos penales y amparos de la FGR, cargo que también había desempeñado desde el dos mil tres al dos mil seis. Y en fin, o sea, ha estado trabajando para el gobierno años atrás, inclusive cuando estaba Rafael Moreno Valle. Antes de él, había un fiscal, quien era Víctor Carranca, pero vean, Carranca fue nombrado fiscal en el año dos mil once, al inicio del gobierno de Rafael Moreno Valle, en una decisión polémica. Imagínense, o sea, estas personas quienes también estuvieron obstaculizando actualmente con este nuevo fiscal, pues, quiere decir, o acrecenta más esta usurpación, este fraude de que los Moreno Valle no están vivos, al contrario, se piensa que están vivitos y coleando, disfrutando en quién sabe qué playa del planeta Tierra. Ahora vamos a centrarnos en esta información que salió publicada el día de ayer acerca de Marta Erick Alonso y Rafael Moreno Valle, donde salen las actas de defunción tres horas después del accidente. De hecho, estas son las imágenes, amigos, de las actas de defunción, de, este es del acta de defunción de Rafael Moreno Valle, le voy a dar un zoom para que podamos apreciar mejor, y voy a quitar la cámara para que se mire mejor, ¿no? Vamos a ver, estamos aquí, y, uff, ya la quité, nada más permítame tantito, vamos a buscarlo de nuevo, debe estar, aquí está, bueno, entonces le vamos a dar un super zoom, y aquí está el formato de defunción, espero que sea elegible, porque aquí donde estoy yo, que aprecia muy bien. Dice aquí, finado, nombre, Rafael Moreno Valle Rosa, sexo masculino, nacionalidad mexicana, edad cincuenta años, estado civil casado, fecha de nacimiento diecinueve, y ahí no se distingue muy bien, creo que de mil novecientos sesenta y ocho, dice aquí, lugar de nacimiento, Puebla, Puebla, nombre del cónyuge, Marta Erika Alonso Hidalgo, finada también, de igual manera, nacionalidad mexicana, nombre del padre, Rafael Moreno Valle Suárez, nombre de la madre, Gabriela Rosas de Moreno Valle, etcétera, ¿no? Este es el acta de defunción con número seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos trece, ese es un número de folio, y este es el que coincide con la investigación o el reportaje que saca Aristegui Noticias. Por ejemplo, el veinticuatro de diciembre, la exgobernadora de Puebla, el senador del PAN, fallecieron tras un percance, ya sabemos ese tema, que se suscitó entre las dos treinta y seis y dos treinta y nueve horas, PM, horas de la tarde, del veinticuatro de diciembre, pero las actas de defunción lo muestran tres horas después, aproximadamente a las cinco veinticinco de la tarde. Marta Erika Alonso, exgobernadora de Puebla, y Rafael Moreno Valle, senador del PAN, murieron a las cinco veinticinco horas del veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho. Quiero aclarar que muchos dicen que se puso esta hora porque es el momento en que el el pues el agente del ministerio público es cuando levanta esta acta, y es por eso que pones ahora. Es decir, casi tres horas después de que se cayera el helicóptero en el que viajaban, según revelan sus respectivas actas de defunción. Con una información de proceso, estos documentos fueron expedidos por el registro civil de Puebla con los números de folio seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos once y seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos trece, que es el acta de defunción que les mostré de Rafael Moreno Valle. El otro folio debe ser de Marta Erika Alonso. Y quedaron asentados en el juzgado cero uno libre sin libro cinco y actas número novecientos setenta y dos y novecientos setenta y seis, el veinticinco de diciembre del año dos mil dieciocho. En ella se establece que los certificados de defunción dieciocho cero seis dieciocho setecientos ocho de Alonso Hidalgo y el dieciocho cero seis dieciocho setecientos cuatro de Moreno Valle fueron expedidos por el médico Gerardo Yosimar Martínez Martínez, quien por cierto Yosimar aparece con una S cuando en algunas partes aparece con doble S, con cédula profesional número noventa y dos cero uno treinta y uno cinco, quien habría estado a cargo de las autopsias de ambos políticos. Y amigos, realmente hay muchas incongruencias en este tema que gira en torno de los Moreno Valle. También hay que recordar que ellos cae el helicóptero a las dos treinta y nueve cuarenta y nueve de la tarde y dicen que sale tres horas después. Casualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador publica, ellos fallecen a las cuatro treinta y tres PM. Bueno, no es que lo diga, sino que ese es el momento en que el presidente anuncia el fallecimiento de estas dos personas a esa hora. Y la Serena México lo confirma, pero a las cinco de la tarde con veintiocho minutos. Hora que coincide, ahora sí, con las tres horas después en las que las asienta en las autoridades del gobierno de Puebla. Muy raro. Que dice aquí cinco veinticinco horas veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho. Sin duda alguna va a seguir dando de qué hablar, este tipo de, perdón, se me fue aquí la cámara, ahora sí, sin duda alguna va a seguir de qué dando esta investigación, esta información, pero les vuelvo a preguntar otra vez. ¿Qué piensas? ¿Que los de Nuevo Valle siguen vivos? Están tres metros bajo tierra realmente ya descansando en paz. Pues bueno, déjamelo en los comentarios, dale me gusta, si tú piensas de igual manera que pues siguen vivitos y coleando. Y te invito a que te suscribas a este canal y a dos que te voy a recomendar. No te expresen mequis y benditas redes sociales para que complementes la información. Nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos. Si no, es un fraude. Como aparentemente es este. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!